La Iglesia de los Santos La Iglesia de los Santos La Iglesia de los Santos Para poder entregarte los besos que hemos traído Para poder entregarte los besos que hemos traído Para poder entregarte los besos que hemos traído Son las doce de la noche, hora de la fe en el lato Son las doce de la noche, hora de la fe en el lato Hemos venido a saludarte, mis amigos y familiares Hemos venido a saludarte, mis amigos y familiares Yo no pa' que no he traído nada para reencalarte Y no pa' qué te he traído, nada para reenganarte Solo he pedido guitarra en mano y mis buenitos para cantarte Solo he pedido guitarra en mano y mis buenitos para cantarte Y allá pues abrí tu puerta, no siquiera la mente a un cuerpo Y allá pues abrí tu puerta, no siquiera la mente a un cuerpo Para poder entregarte las flores que hemos traído Para poder entregarte los versos que hemos traído Señores que viva el santo, que viva la reunión Tomando chichas de moda lo vamos a despejar Señores que viva el santo, que viva la reunión Tomando chichas de moda lo vamos a despejar Señores que viva el santo, que viva la reunión Tomando chichas de moda lo vamos a despejar Señores que viva el santo, que viva la reunión Tomando chichas de moda lo vamos a despejar Tomando chichas de moda lo vamos a despejar Tomando chichas de moda lo vamos a despejar